¡Hey! ¿Sabías que también puedes escuchar mi música en Spotify y en otras plataformas digitales? Pues ¿a qué esperas? No olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para que juntos podamos seguir creciendo. Hace ya cientos de años que esta historia se contó En un aldea de antaño donde la división no murió El escarlata se quería divertir Yellow y azul quería que fuese así Así Que se sacrificó para ver a su amigo feliz Yo, os contaré cómo va ¿Queréis robar la visión de la gran Arata Kigang? Pues vengan que mientras se acercan con sus vacías cabezas Me marcaré un home run Lo siento más no hay de otro modo Esto es lo que hay por intentar quitar esperanzas a todos ¿No entienden el por qué me llevo el oro? Porque si se ponen frente a mí es seguro que al final les pilla el toro No podrán contra este rap esto si es rollo Red Bull Escarlata Oni dime Tontín lo que ves tú Yo que no me durarás ni un round Fight a los Smackdown Shutdown Un gremio contra el suelo Touchdown Te parto, aparta No puedes negar que mi flow te encanta Te aguantas Ante vosotros Arata Kigito Temernos Soy especialista agarrando el toro por los cuernos Así que si he de caer lucharé por mis hermanos Pero debes recordar que rocas polvo entre mis manos Cuando un demonio tiene un buen corazón Damas y caballeros Luces, cámara, acción Ahora ven ¿Qué? Lo que hay Mi saber impresionar Señoras y señores El show solo acaba de comenzar Bueno pues parece que este es el fin del trabajo Solo falta un pequeñito escarabajo Así que como no dais ni un segundo de relajo Mejor trae al shogunato entero Lucharemos sin atajos Ey que pasa general kucho Preciosa ven Eres la única que pone su interés en mí al fiel Que sorry Lo que es mío lo recuperaré Aunque sea un desafío Porque en lo más alto esté ¿Qué? ¿Cómo que no está en la cima? Es insultante y frustrante Que no sé yo el que esté arriba ¡Aaah! En fin, no pasa nada Pues soy el mejor Aunque esté en busca y captura blindada Debo vengar el sacrificio de los azules En viejas épocas pasadas Y entender los motivos del porqué Se aún está causando muchas cosas malas Así que mejor iros y cubríos todos Yo me ocupo Da igual que color Dionis es Lo importante es pelear juntos Pero lo que no contó la historia Es que el escarlata Lo buscó sobre la tierra y mar Anseando hallar la pista Para su amigo encontrar Estás invitado a mi fiesta Porque contigo quiero estar Bienvenido de vuelta a casa Este siempre ha sido tu hogar Cuando un demonio Tiene un buen corazón Damas y caballeros Luces, cámara, acción Ahora ven ¿Qué? Lo que hay Misabelin Presionar Señoras y señores El show solo acaba de comenzar Cuando un demonio Tiene un buen corazón Luces, cámara, acción Cuando un demonio Tiene un buen corazón Damas y caballeros Luces, cámara, acción Ahora ven ¿Qué? Lo que hay Misabelin Presionar Señoras y señores El show solo acaba de comenzar Aunque mi mente no sepa Y mi corazón duela Yo seré Si te bendecido Como hasta el puerto Ayúdolo Partство Hasta el puerto Confaging Ve